La certidumbre de reconocer el Estado de Israel. Felipe González nos dio la certidumbre de meternos en una política agraria al común junto a los instrumentos de la Unión Europea que está causando hoy una enorme pobreza y desabastecimiento en los supermercados. Yo hoy no podía encontrar leche en mi supermercado habitual. Felipe González... Buscarías marcas raras, Rubén. Hacendado, si queréis que os la cuente. Ya que queréis ir allí. Felipe González nos dio la certidumbre de destruir el ferrocarril convencional en España cerrando una enorme cantidad de líneas que luego lamentablemente el Partido Popular no rescató. Felipe González nos dio la certidumbre de hacer un plan de reconversión industrial que supuso la destrucción de una parte de la clase obrera y de la clase media de España que luego a lo largo de estos 40 años se ha ido solidificando. Felipe González nos dio la certidumbre de la sumisión contra Marruecos y que se ha mantenido a lo largo también de 40 años porque él tiene algunas cosas allí. Felipe González nos dio la certidumbre de profundizar en un fracaso del Estado de las Autonomías con la LOAPA que no fue ni ley orgánica ni ley de la demonización del proceso autonómico que luego vino en todo lo que ha terminado de venir y en sus conchabeos con los independentistas y Felipe González nos dio la certidumbre de hacer una España más débil, más lacalla de algunos determinados poderes y menos independiente en toda una serie de cosas. Yo esas certidumbres no las quiero para nada.